La Policía Judicial del Estado ya presentó a declarar a la persona de sexo femenino que se introdujo al domicilio de Fernan Salazar y sustrajo varias prendas de valor. De acuerdo a la coordinadora del Ministerio Público, esta persona es conocida delincuente que ya se ha visto involucrada en otras averiguaciones previas por el mismo delito junto con su pareja sentimental, por lo que en esta ocasión fue detectada por una cámara de seguridad del propio domicilio, lo que facilitó que dieran con su paradero, misma que a los cuantos minutos fue dejada en libertad debido a que no fue detenida en fragancia. Ya vino a declarar, ya la presentaron. Se inició la averiguación previa a 829 en 2010, porque el día 6 de junio la señora Carla Miriam de Fátima Blanco Codwell vino a denunciar que en su domicilio, calle Felipe Ángeles por calle Primera Asturía 2 Rosa 2 Salas, pues se introdujeron a robar. Checando las investigaciones, la señora nos aportó muchos datos toda vez que tenía videocámaras en su domicilio y se logró captar a la presunta responsable, en el cual ya fue declarada, le sustrajeron todas sus joyas a la señora y pues en ese sentido se está siguiendo la investigación. Estamos en espera de que la policía judicial nos informe para poder nosotros ver si vamos a asegurar, si están en casas de empeño, qué es lo que se va a realizar con estas joyas. Estas prendas están en casa de empeño, pero la nueva modalidad es empeñarlas en otro municipio, licenciada. Así es, en caso de que fuera fuera del municipio tendríamos que pedir colaboración a la ciudad que fuera, donde estuvieran empeñados. Hasta el momento pues ella anda libre y bueno, y se anda la investigación. Así es, como no es flagrancia del delito, ella hasta posteriormente se dio cuenta quién era y ya fue que la mandamos a requerir, pero estamos en espera de la integración para pues ya poder pasarlo con el juez. Al ser cuestionada de los avances en el caso del ejecutado el pasado fin de semana, dijo que las investigaciones continúan por parte de la policía judicial del estado, quienes no han rendido las últimas investigaciones en torno a este caso, lo que sí dijo en claro que continuarán trabajando con las pesquisas, con los celulares que se encontraron en el lugar. Esto con el apoyo de otros municipios y estados de la república, pero hasta el momento no hay sospechoso del asesinato. Pues estamos en espera de que la policía judicial nos dé la investigación para ver en qué sentido nosotros vamos a seguir citando, pues obviamente gente, integrando la averiguación previa, están checando celulares, lo que conlleva una investigación, entonces hay que darles tiempo a ellos para poder realizarla bien. Se mencionaba de que existían unos celulares en el interior de la camioneta. Sí, lo que se hace es investigarse números, mensajes, lo que nosotros llamamos sabanear los números por medio de Cancún y Chetumal, para obtener esa información independientemente de los últimos lugares que estuvieron, los agraviados, etcétera, etcétera. Hay varias formas de que se está conllevando la investigación. ¿Ya se sospecha de algún presunto? No, hasta el momento yo no tengo ningún presunto formal, o sea, se escuchan varias especulaciones, pero hasta este momento yo en mi investigación, en mi expediente, la PJ no me ha rendido ningún presunto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.